La cabeza me meneaba como el toloque en la rama Vi al marido que me espiaba y me reempujó a la hermana El ojo se te está hinchando, te va a salir tu tupiche Y quien te lo va a curar, solo la mujer de Nietzsche El ojo se te está hinchando, te va a salir tu tupiche Y quien te lo va a curar, si se te pone muy siche Iche, 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 ya te salió el tupiche Iche, 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 este maldito tupiche Iche, 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 ya te salió el tupiche Iche, 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 hay que terco el tupiche Ese niño está llorando, que la mamá le dé chiche Si el ojo se le está hinchando, seguro es el tupiche Ese niño está llorando, que la mamá le dé chiche Si el ojo se le está hinchando, seguro es el tupiche Por el seto yo te espiaba, vi lo que estabas haciendo Pero que bien te lavaba, lo que nos lleva al infierno Por mirar a la perrita, y al perro de mi tío Nietzsche Que la lleva remolcando, te va a salir tupiche Iche, 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 ya te salió el tupiche Iche, 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 este maldito tupiche Iche, 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 ya te salió el tupiche Iche, 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 hay que terco el tupiche Cuando el potrillo relincha, al ver una yegua hermosa Si ves que se le encarama, no vayas a ver esa cosa O te sale el tupiche Por mirar a la yeguita, y al potro de don caliche El ojo se te está hinchando, seguro es el tupiche Por mirar a la yeguita, y al potro de don caliche El ojo se te está hinchando, seguro es el tupiche Cuando te estabas bañando, muy cerquita del tanchiche Por mirar tu linda forma, me va a salir tupiche Cuando te estabas bañando, muy cerquita del tanchiche Por mirar tu linda pierna, me va a salir tupiche Iche, 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 ya te salió el tupiche Iche, 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 este maldito tupiche Iche, 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 ya te salió el tupiche Iche, 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 hay que terco el tupiche Iche, 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 ya te salió el tupiche